Hola. Hola. Coca-Cola. Ja ja ja. Me parece que te han hecho demasiado. ¿Para esto me molestas? En realidad te llamaba para decirte que el restaurante va a cerrar. Ya lo sé, desde que confiaron en aquel posicionador web, lo único que han recibido son malas noticias. Nos vamos al paro. Sí, salvo por un pequeño detalle. ¿Cuál? Que nos quedan poco más de 10 minutos de vida, antes de que alguien me coma y te beba. Bueno, todo el mundo sabe que las Coca-Cola se quedan a medias a veces. Mucho peor, morirás entre terrible sufrimiento. Igualmente viviré más que tú. Por eso vas a intentar contarles a los jefes que tienen que entrar en www.seonoticias.es para registrarse. En esa web van a encontrar muchos consejos para posicionar su página, como por ejemplo usar el YouTube en beneficio a sus webs. Es verdad. Podrían hacer un video sobre una Coca-Cola y una hamburguesa hablando sobre el restaurante. No digas tonterías, las hamburguesas y las Coca-Cola no hablan. ¿Y tú qué estás haciendo ahora? Soy un producto de tu imaginación. Eso te pasa por irte los domingos por la mañana o máster, normal que se te suba toda la cafeína a la cabeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!